¿Qué sería de esta festividad sin el tradicional pan de muerto? Es por eso que me dio una escapadita a una pastelería para que nos enseñen a hacer este tradicional pan que estoy segura que a ustedes, mis compañeros de Entre Redes, los vuelve locos. Así que, ¿quieren ver cómo se hace el pan de muerto? Acompáñense. Y estamos aquí con nuestro panadero estrella, el señor Juan, que nos va a enseñar el día de hoy a hacer un riquísimo pan de muerto. ¿Qué es lo que lleva el pan de muerto? Sobre todo debe de llevar harina, mantequilla, huevo, esencia y cáscara de naranja. Eso es lo que lleva básicamente para hacer esta masa que vemos aquí. ¿El pan de muerto más o menos, como cuánto se tarda en coser? El de aquí, 40 minutos normalmente. ¿Depende el tamaño? Sí. ¿Y para hacer la figura es difícil o es fácil? No, pues ya cuando tiene una práctica ya no es tan difícil. ¿Le parece si hacemos unos panes de muerto? Claro que sí. Muy bien, ¿cuál es el primer paso, señor Juan? Se hace bolillar la masa nada más. Ok, entonces... A ver si puedo yo, venga. Con una mano. ¿Le tengo que poner harina? Es para que no se pegue, ¿verdad? La harina. No, para que no se pegue. Ya que tenemos la bolita... ¿Y la forma del... o sea, lo hice mal? No, nada más es para... dale un pequeño toque de... Ah, muy bien. Ah, muy bien. Después, ¿y la figurita cómo se le hace? Ahorita, me permite, ahorita tantito. Ok. Entonces, primero, ese es el primer paso. Gente que nos está viendo, hace usted su masa, hace las bolitas, las pone en una charolita engrasada, que esté previamente con mantequilla, y ya que quedan las bolitas, sé qué es lo que procede después. Bueno, esperamos un momento, un rato, para que se llegue un poquito la masa. ¿Tiene que reposar la masa para que... para que sube el nivel? Para que... sí, un poquito para poderle poner los huesitos que le dicen... Se llaman canillas, pero a usted le dicen huesitos, los que llevan encima. ¿Usted sabe cómo fue que nació el pan de muertos, señor Juan? Ah, eso sí, no. Ya es de muy antaño, pero no... no sé el origen, la verdad. Y ya quedaron. Así es como se ve... antes de meterlo al horno. ¿Al horno cuánto tiempo y a cuántos grados? Se coce a 150 en un horno normal, a 180 en un horno de estufa. El grande es 40, 45 minutos, la temperatura de 140 grados. Y así es, amigos de Entre Ruedes, cómo se termina el pan de muerto. Aquí lo podemos ver. Así queda. Así es como queda el pan de muerto. Uno de estos les llevaré ahí al estudio. Espero que no tengan ningún percance antes de llegar al canal, porque pues yo veo a Tony y el camarógrafo con mucha hambre. Entonces, así queda el pan de muerto. Ya saben, una tradición, sin duda, bastante bonita, la de la que se vive aquí en estos días. Así que vayan a su pastelería, compren pan de muerto, invítenme a su familia, y regresamos al estudio para Entre Ruedes, yo sepa. Gracias.